Hola Fiatistis, espero que todos tengan un gran día. Que si el río suena es porque piedras trae, y vaya que quiere traer piedras, ya lo veremos más adelante. Y Pijote hace el primer avance de su próximo SUV, el E5008. Únete al grupo de Telegram para que siempre estés al día con todo lo que se viene en Fiatisti. Si me quieres apoyar, deja un pulgar para arriba, suscríbete al canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis, y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda al canal. Y ahora si, entremos a los detalles. Pijote ha presentado el primer avance de su nuevo SUV, y podemos ver un poco de su cabina. Utiliza el nuevo iCockpit panorámico, que viene con una pantalla curvada de 21 pulgadas con efecto flotante, que combina el head of display y la pantalla central en una sola unidad. El efecto flotante es aumentado con el uso de luces ambientales detrás de la pantalla. Su ligera curvatura hace que la misma se enfoque hacia el conductor, pero manteniéndose totalmente accesible para el pasajero delantero. Y claro está, este nuevo SUV es de 7 pasajeros, contando con un fácil acceso a la tercera y cómoda tercera fila. Cuando conoceremos todo acerca del nuevo modelo francés, les cuento que nos falta mucho, ya que será en marzo de 2024. Recordarán el revuelo que causó la supuesta, entre comillas, filtración en un medio de comunicación italiano de que el gobierno francés estaría moviendo los hilos para buscar una alianza entre Renault y Stellantis. Algo que más pronto que tarde, las partes involucradas salieron a desmentir. Pero, 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 el tema ha estado rondando por allí y resulta que ahora, en el marco del Auto Show de Ginebra, donde la marca francesa ha presentado su nuevo Renault 5 full eléctrico, su CEO, Luca de Meo, ha hecho unas declaraciones muy interesantes. De acuerdo a Auto News, Luca de Meo ha dicho, y abro comillas, necesitamos ser creativos para encontrar una solución, cierro comillas. ¿Y a qué se refiere? El CEO de Renault ha dicho que los fabricantes europeos deberían unirse y conformar un conglomerado al estilo de Airbus, con el fin de fabricar vehículos eléctricos económicos capaces de competir con los importados chinos que están entrando en Europa. Por ello, Luca considera que los grandes grupos automotrices del viejo continente deberían hacer algo similar para poder responder a la avanzada automotriz asiática. Ya sabemos que el objetivo sería el mismo que llevó a la creación de Stellantis, compartir y reducir los costos de desarrollo e investigación para producir nuevos vehículos. De hecho, de Meo se hizo eco de ejemplos del pasado, como la famosa plataforma tipo 4 de los años 80, que fue utilizada por Fiat, Alfa Romeo, Lancha y Saab. Actualmente Renault se encuentra en conversaciones con el grupo Volkswagen para compartir la plataforma Ampere que utiliza el nuevo Renault 5 y que también se utilizará en el Renault Twingo, que aspira a vender a un precio de arranque de 20.000 euros o 21.700 dólares americanos al cambio en el momento de hacer este video. El reto de un proyecto así sería la creación de una cadena de valor que incluya baterías, motores y electrónica, como la que los fabricantes chinos han creado. Otro reto que ha visto el CEO de Renault es el de crear automóviles de forma más rápida, indicando que la marca ha reducido el tiempo de desarrollo de 4 a 3 años con el Renault 5 y que aspira a bajarlo hasta 2 años con el Renault Twingo. Luca de Meo ha dicho y abro comillas, la velocidad es importante contra los chinos. Sigo con otra cita, estamos en un mundo incierto. En el pasado, con los motores de combustión interna, tú podías predecir que se venía, cierro comillas. De Meo también ha apuntado a la Unión Europea para que permita una reglamentación similar a las de los Kikar japoneses, vehículos urbanos que disfrutan de impuestos reducidos para pequeñas baterías, en contraposición de los bonos que actualmente ofrece el gobierno francés o permitirles a los microautos espacio de estacionamiento gratis para incentivar su uso. ¿Ustedes qué piensan amigos de Fiatisti? Un supergrupo automotriz europeo al estilo Airbus, que fue una empresa conjunta de varias agencias aeroespaciales del viejo continente. Una organización unificada bajo el capó que permita reducir los costes y con ello ofrecer vehículos más competitivos. Ya Estelantis ha manifestado, a pesar de la negativa inicial, que está dispuesta a ser un actor importante en la futura consolidación de la industria. Se nos viene el too big to fail automotriz. Cuidado que como les comenté en el directo de la semana pasada, los gobiernos se están metiendo la mano en esto y no sé hasta qué punto sea bueno. Por cierto, hablando de directos, recuerden que mañana miércoles estaré en el en vivo semanal de Fiatisti, hablando de la actualidad de Fiat y Estelantis, como es habitual, a las 8 pm hora de Venezuela. Los espero. Para ayudarme ya lo sabes, deja un pulgar para arriba, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones de YouTube. Únete al centro de novedades de Fiatisti en Telegram para que estés al tanto de todo lo que se viene. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!